Bueno, continuamos con este tema y pareciera que en el caso de las candidaturas independientes, como aquí se comentaba en la mesa, se le va a dar la oportunidad y derecho a cualquier ciudadano, entendiendo como cualquiera, cualquier ciudadano, ¿no? Y que de postularse a cualquier cargo de elección popular, pero la ley exige toda una serie de requisitos que desde mi punto de vista están en chino, tú dices que es tarea de romanos, ¿sí? ¿Esto en la práctica se va a adaptar? ¿Cómo romper estos candados que aparentemente tiene la ley? ¿Cómo que son las firmas? Toda una serie de requisitos para que sí tengamos candidaturas independientes. Yo estimo que los candados no se van a poder romper, porque ahí está la ley. Y no hubo de ninguna fracción del Congreso alguna acción de inconstitucionalidad, ni ningún partido político. Incluso porque por ahí algún partido político al interior en comisiones estuvo tratando de pujar por algunas cosas, y Armando Jiménez, el líder, el diputado presidente, pues lo agarró y le dijo, bueno, pues te vas a dar un balazo tú en el pie, ¿o qué? Claro. Entonces dejaron las cosas tal cual, como venía el proyecto. Yo estimo que tenemos que, para visualizar este asunto, tenemos que irnos un poquito más arriba. El problema de las candidaturas independientes, el problema de las inconformidades de los procesos internos que los partidos tienen para nominar a sus candidatos electorales radica en una incuestionable condición de atavismo, de arcaísmo político que tenemos en México. México es de los pocos países de Iberoamérica que no tiene reglas claras que obligue a los partidos políticos a que sus procesos internos para elegir dirigentes y para elegir sus candidatos electorales sean procesos absolutamente democráticos. Y México no tiene una legislación que le dé al órgano electoral las facultades para que se metan a los procesos internos de los partidos y decir, hey, hey, eso no estuvo, no estuvo bien. Tienes que hacer procesos electorales democráticos. Entonces, no podemos construir una democracia política cuando los partidos políticos tienen procesos para nominar candidatos pues del mediado del siglo pasado con el pleno autoritarismo del largo milenio priista en donde la democracia era meramente una expresión retórica y era el monopolio absoluto completo del Estado o los partidos. Entonces, hoy en el siglo XXI nadie se ha percatado de eso. Todo el sed montonal y de normas tan prolijas son precisamente una manera muy torpe del Estado mexicano para eludir esa condición imponer procesos democráticos a los partidos políticos y que el órgano electoral tenga dientes para que vaya a morder a los procesos internos y decir, no señor, no te admito esas planillas porque esos candidatos no fueron electos por procesos electorales democráticos. Todavía tenemos en la ley electoral que en tratándose de las zonas serranas pues vamos a respetar usos y costumbres y los usos y costumbres son la antítesis completa de cualquier proceso democrático porque ahí el que manda es el cacique y esa es una declaración de admitir jurídicamente que somos una sociedad jerárquica y que no todos los mexicanos somos iguales ante la ley ni ante los procesos electorales. ¿Y será por eso la experiencia que se tiene en otros lugares con las candidaturas independientes? Bueno, pues gente que ha hecho política que son políticos y que no son tomados en cuenta por sus partidos y se van por las candidaturas independientes porque saben cómo hacerle para reunir todos los requisitos. Cuando se estaba generando esto yo recordé dos procesos que sucedieron en países latinos en Italia y en Brasil cuando nacen las candidaturas independientes. En Brasil hay un grupo de estudiantes universitarios promovieron como candidato a la alcaldía de Sao Pablo a un rinoceronte que estaba en un zoológico prestado de no sé qué partes y ganó. Y el órgano electoral y las autoridades tuvieron que decir que fue pues una abominación pero así estaba la legislación y lo candidatearon y ganó en las urnas. En Italia, ¿qué sucedió? Con una actriz muy emblemática de la cultura porno la chichiliona. También un grupo de amigos la postularon y pues esa señora la primera provocación enseñaba el busto en todos lados y llegó al Congreso fue la diputada a la Cámara que ganó con el mayor porcentaje de votos de su distrito electoral. Pero eso no va a pasar en Nayarit. Bueno, por eso. No va a pasar eso porque todos los candados que están ahí se ocupan exactamente los mismos y quizás un poco más la rigiosidad de la norma para los candidatos independientes que los que tienen los partidos políticos. Exactamente los mismos. ¿Quiénes son los que pudieran ser en un momento dado capaces de cumplir con todos sus candados? Gente capaz y sobre todo gente con recursos. Y sí existen en Nayarit grupos económicos que pueden tener interés. El mismo yo pienso que todas esas balandronadas que está diciendo el exgobernador Antonio Echeverría pudiera ir encaminado sobre eso. Por un lado ellos sí tienen los suficientes recursos para comprar todo el talento que se requiere para crear toda la estructura de las candidaturas independientes. Don Sergio, la ley que concretamente que dice en el caso de las candidaturas independientes más allá de las especulaciones aquí de... Pues sí. Lo demás son especulaciones. Por la ciudadanía que nos está viendo. Para ser candidato independiente se piden varios requisitos. El primero es presentar su plataforma electoral del primero al 10 de abril. Que es la plataforma electoral por lo que ellos van a difundir en su campaña para pedir el voto ante la ciudadanía. No dice cómo ni cuántas cuartillas debe tener la plataforma. Entonces un documento sencillo que se presente es más que suficiente prácticamente la intención de participar como candidato independiente. Primero al 10 de abril. Habrá ciudadanos que no pertenecen a ningún partido político que se vayan a solicitar su registro y que quieran hacerlo de manera independiente. Pero también puede haber ciudadanos que sean parte de un partido político y que vayan a presionar al partido político. Si no me pones voy a ser candidato independiente. Te lo estoy avisando. Los requisitos. Para el caso de diputados es el 15% del listado nominal. A eso se refieren cuando se habla de cantidades altas. Y para ayuntamientos depende del listado nominal de cada ayuntamiento. Puede ser del 8% hasta el 18% si mal no recuerdo. ¿El número de firmas de cuántas estamos hablando? En el diputado estamos hablando si un distrito tiene 40 mil electores estamos hablando de 6 mil firmas. Es una cantidad muy alta. Yo soy la idea que para regidores es más fácil. o para municipios con bajo listado nominal. Para regidores San Pedro Lagunillas tiene alrededor de 1.200 1.500 electores. Entonces va a estar a lo mejor 300 firmas para ser candidato independiente. La ley te pide un listado con nombre domicilio clave de elector y firma y anexar copia de la credencial del elector. Y tiene que estar notariado. ¿Sí? Sí, sí, sí. Dirás son muchas 300 firmas pero si la demarcación tiene en San Pedro dos poblaciones basta con que se dé una población y te firmen la mayoría de los ciudadanos de esa población para recabar las firmas. A lo mejor en una asamblea agilidad recaba las firmas. en municipios medianos pues harán 2.500 electores 3.000 electores por demarcación estamos hablando de 400 500 firmas es fácil de recabarlas si te dedicas a la política si eres conocido dentro de la comunidad dentro de la sociedad entonces no es muy difícil conseguir ese requisito entonces si habrá candidatos independientes conmigo se han arrimado personas se han acercado que quieren ser candidatos al presidente municipal y yo cuando les hablo de 3.000 4.000 firmas me dicen si las recabo y yo estoy viendo a la persona en frente de mí gente formal que me está hablando en serio y no son gentes jóvenes son gentes mayores de 40 años entonces aparentemente es mucho pero para el que anda en política para el que ha hecho alguna gestoría para el que es conocido dentro de la sociedad a lo mejor no es tanto pero si va a haber candidatos independientes en Nayarit eso es un hecho y lo vamos a tener el dato pues después del registro de plataformas que es el primero al 10 de abril al 10 de abril verdad con estas evidencias que pide la ley que es lo que busca garantizar la ley tanto a estos candidatos independientes como a quien va a votar con todos estos requisitos que es lo que están garantizando primero evitar candidatos improvisados tiene que ser gente que tenga presencia entre la sociedad ¿verdad? y gentes que de alguna manera esa presencia se pueda pasmar a través a través de los estados te repito serán gentes que a lo mejor nunca han participado en algún partido político pero todo el mundo sabemos que en todas nuestras regiones del estado siempre hay gente a la que acude a la que acude siempre apoya la ciudadanía de una forma o de otra hay casos de profesionistas hay casos de personas entonces eso es muy común por ejemplo un doctor una comunidad que tenga cierto doctor con ciertos rasgos de apoyo social es un candidato natural magistrado desde el 4 de enero la sala constitucional se reúne y está en sesión permanente ¿cuál es el objetivo de que estén en sesión permanente? ¿y hasta cuándo van a estar? ¿cuál es? ¿qué marca la ley? ¿por qué tienen que estar? bueno es a partir del 7 7 de enero yo me equivoqué traía mal el error es el 7 7 de enero cuando formalmente por disposición de la ley inicia el proceso electoral con la instalación del consejo local electoral y bueno a partir de este momento el hecho de que sesione la sala para decir inicia el proceso electoral esto significa que a partir de esta fecha y hasta que concluya y hasta que concluya el proceso que es cuando se hayan resuelto todos los medios de impugnación o bien cuando tomen protesta los nuevos servidores públicos electos el 6 de julio estaríamos diciendo ahí cierra el proceso electoral esto significa que durante todo este tiempo todos los días todas las horas son hábiles para efecto de los términos en donde los ciudadanos los partidos políticos los aspirantes en su momento los precandidatos o candidatos puedan hacer valer medios de impugnación entonces yo creo que en este momento todavía no estamos en esta etapa vienen estamos ahorita en la etapa de preparación de la elección que corresponde toda esta etapa de manera muy directa al consejo local electoral lo que viene en los próximos días pues es deben integrar la estructura electoral en todo el estado nombrar consejos municipales y eventualmente de ese nombramiento que haga el consejo local electoral para designar a las autoridades electorales en cada municipio pues eventualmente puede haber impugnaciones ¿verdad? algún partido que considere que un presidente que un consejero de un consejo municipal pues no reúne los requisitos que establece la ley y entonces puede objetar estas designaciones y la sala constitucional resolver estos medios de impugnación y así en cada una de las etapas del proceso la sala irá teniendo la intervención de conformidad con los medios de impugnación que presenten partidos o ciudadanos debo hacer aquí un énfasis en esto ni el órgano electoral ni la parte jurisdiccional actuamos oficiosamente es decir no somos investigadores no actuamos oficiosamente persiguiendo ciudadanos candidatos partidos todos ellos actúan bajo su cuenta y riesgo verdad y son sus adversarios políticos quien tienen el derecho a hacer estas impugnaciones pero soportadas con pruebas también esto es bien importante verdad porque una cosa es lo que los medios de comunicación den cuenta lo que la ciudadanía se entere por sus sentidos y es que esto obre en un expediente de una impugnación para resolverlo por eso esta parte si es muy importante porque luego a veces como ciudadanos decimos oye no que están prohibidas las precampañas muchos andan en la actividad y los órganos electorales no hacen nada es que no tenemos facultades para actuar de oficio si totalmente de acuerdo yo creo que ustedes muchos de ustedes también amigos allá en casa han visto pues algunas calcomanías espectaculares carros que traen el nombre de alguien y dice presidente 2014 ya uno se fija detalle y bueno que resulta que es el presidente de la comisión de no sé qué de la cámara de diputados o que es presidente de una asociación y demás entonces pues yo creo que ahí desde mi punto de vista pues no se estaría violentando nada porque no como son mensajes muy subliminales bueno mira este Nayarit es de los creo que son cuatro estados de la república que si tienen especificado que son los actos de pre campaña y si ese tipo de expresiones si de manera subliminal son este ejemplos de lo que la ley establece como actos anticipados bueno ahorita vamos a ver que nos dice el presidente del consejo local que dice la ley al respecto vamos a hacer una pausa y ahorita nos responde regresamos gracias gracias